Es un precioso, bienvenido, bienvenido, aquí a Escondidas porque nadie sabe, el único que sabe es Natán, está durmiendo acá, aquí esto es donde guardan las herramientas y los materiales de la casa y nada, él está durmiendo ahí, aquí en esta partecita de arriba se ve, ahí es donde está durmiendo en la mesa y le tiene comidita allá, el perro que estaba antes le dejó comidita, ¿qué pasó? ¿qué pasó amiguito? Ay, yo tenía un gato que se llamaba Pachurruco y hacía eso, no me vas a morder, está jugándome, venga, Pachito, venga, Pachito, no me muerda, este se pone pesado pero no muerde tan bien, muerde Pachito, a jalarle el respetico, parcero, ¿cómo vas a morder? Bueno, yo salgo a ver esto, salgo a ver las plantas, el horizonte, se ve tan lindo con ese amanecer, estamos a contraluz, está saliendo el sol, ahí está, ahí está, ay, no se ve en la cámara, así se ve, se ve un puntico, bueno, ¿qué tal esta belleza? Mira, 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 aquí lo que yo, ay, anoche uno se estaba haciendo eso, era como no te vayas, no te vayas, no te vayas, cállate aquí conmigo, llévame, entonces yo no lo podía dejar entrar a la casa, porque, eh, nadie sabe, aquí en la casa nadie sabe, entonces estoy esperando que como que lo conozcan un poquito poco y lo acepten, le digan, bueno, te ganaste un espacio, o si es muy canso, lo echen, pero espero que digan un espacio, quieto, no me muerda, le está diciendo que no me vaya, me va a tocar sentarme con él un ratito, no me quería estirar al piso, ya, ¿me va a hacer acá? A ver el cubo, guarda, ya, suélteme, ahora me agarro acá, ¿qué pasa? ¿por qué eres así? ¿por qué eres así? te estaba grabando para que todos vieran lo cariñoso que estabas conmigo y ahora mira, pero no me muerda, mira, que es muy interesante, miren, 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 se subió su madre, cachito, amiguito, amigo, 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 tranquilo, no te gustó cuando dije que te podían echar, pero qué culpa, tú tienes que ser muy lindo, a mi papá no le gustaría que tú lo mordieras, y pues yo sé que eso nos mordía, eso es con la ropa, pero, pero como me suelto, suéltame, miren esos ojos, ay, no me vayas a morder, ay, no me vayas a morder, bueno, ahora sí me estás clavando el colmillo, me estás lastimando, au, miren, me estaba clavando el colmillo, ay, 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 no te gusta que te grabe, bueno, vengalo acaricio, venga, cuártame, no, en la mano no, ve, qué raro, cariñoso y arisco, o sea, que tiene crisis de doble personalidad, yo sí estoy hecho. Gracias. 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 Gracias.